En este otro vídeo podemos ver cómo se desarrolla un accidente desde un vehículo ajeno al suceso. Incluso la policía tuvo acceso a estas imágenes para entender lo sucedido. Una cabeza tractora que circula por el carril derecho se desvía un poco e impacta contra una furgoneta de reparto estacionada en el arcén. Parece que...